qué pasó aquí porque ese pañete se salió si dan la vuelta a la cámara se dan cuenta que todo el pañete desde ahí se partió todo un pañete que yo no puedo literalmente sacarla con las manos y se verlo esa dosificación de aquí del pañete no estuvo correctamente hecha si vemos aquella puerta que tenemos aquí también va a pasar lo mismo la puerta el pañete se fue degradando cuando la arena apretó como tenía poca dosificación se queda arriba entonces ya todo este pañete también es muy importante analizar el tema de la tubería sanitaria con el tiempo si hubieran echado vamos si hubieran echado el piso y esta situación que aquí se hubiera quedado ese hoyo ya se hubiera llenado de filtraciones nunca nos vamos a la cuenta entonces hay que rectificar ok antes de echar el piso para saber si estamos en la misma posición lo mismo que con estos canales que tenemos aquí que todo ese pañete lamentablemente va a haber que hacer otra vez ok en los niveles si yo me queda cuenta si estas puertas son paralelas como sé que tu compañera yo voy a coger la medida con el lacer aquí abajo se fijan con el lacer el lacer dice que de aquí a aquí vamos a hacer un zoom vamos a tener 99 centímetros de la mitad hacia arriba yo vuelvo y tomo con el lacer la medida y me doy cuenta que necesitas ok aplomo creo que ir analizando estructura por estructura vamos para también tenemos que revisar que fue lo que pasó aquí si se fijan todas las paredes todas vamos a hacer un zoom se ha quedado desde arriba ahí se ve claro que fue una combinación del tema de la mala dosificación del pañete pero también con algunos puntos que veo que tienen mucha filtración el agua se nota claramente que entró por ahí y afectó y eso pasa cuando en arriba en el techo no tenemos un fino entonces en la estructura es muy importante saber ok que porque se vea bien no significa que está bien como yo puedo controlar eso como yo puedo darme cuenta de que es así y es la dosificación hay dosificación para cada tipo de terminación y es lo que tenemos que tomar cuenta aquí si se fijan por algunas razones ok esa mezcla parece que les dijeron mide que como se ve la estructura de las columnas y la pueden ver aquí como se ve la estructura muy importante que tengamos el nivel de acero para que esta cosa nos pase entonces vamos a seguir viendo la desificación fíjense como aquí en todo este campo ya teníamos un pañete que tenía problemas y en vez de tumbarlo y hacerlo otra vez le pusieron un nivel nuevo y completaron y miren como se va haciendo una junta en frío aquí en estas unidades y eso pasa allá arriba allá arriba y todo este lado creo que con el tiempo lo que va a pasar es que se van otra vez acá miren lo que pasó ahí con esas cornizas esas cornizas todas las cornizas ahora fueron finas y va a ver que hay que moverla ok porque tienen un problema también igual en esta situación miren como se puede notar aquí claramente la separación de la viga que tenemos aquí la voy a señalar con el láser para ver si la pueden la viga que es esta separada con el pañete miren el espacio que hay ahí por eso es muy importante lo que estoy tratando de darles a mostrar que yo sé que muchos de ustedes no son arquitectos ni son ingenieros ok pero tienen que de una manera u otra de darse cuenta cómo comienzan los fallos el porqué la importancia de la planificación para que esas cosas no nos vayan muchas veces si queremos hacerlo por el método tradicional y pensamos vamos a buscar un constructor para ahorrarnos como le voy a muchas veces me preguntan calderón pero entonces como lo hago como yo he visto esto porque yo pensé buscar un maestro porque normalmente los arquitectos son muy propios un maestro porque con lo que le pago al arquitecto pues normalmente lo puedo usar yo y comprar material y si compramos material y si compramos cosas pero para que al fin todas estas flanjas blancas y todas las que están aquí atrás y aquí es porque arriba el vino era muy poco si lo sigo analizando me doy cuenta que en esta columna estas dos columnas son dos columnas que no son necesarias entonces si tengo cuatro columnas y yo tomo con el láser la separación de ahí a esa ya se han apoyado con la vida estas dos columnas sencillamente están demás entonces muchas veces nos queremos ahorrar lógicamente porque el pago de ciertas cosas va a probar la material y al final lo gastamos más muy importante tomar en consideración aquí este otro objetivo por ejemplo de lo que pasa también como el tema de infiltración muchas veces cuando hacemos una hoja lo que estamos tratando de buscar es la garantía pero después que yo me hago de una manera de informar con quien me quejo como hacemos para evitar esto entonces lo que tiene que pasar es que desde el principio haya una estructura que especifique la justificación de cada uno de ellos y haya una auditoría que nos pueda decir nosotros como que tenemos una asistencia adecuada en la losa o que tenemos adecuada en los bañetes o en el fino y de esa manera evitamos los baños porque también por lo que veo aquí por lo que veo en esta estructura lo que me deja dicho esta estructura y este tipo de cosas es que de un conductor pasaron a otro y de otro a otro y por eso ustedes ven esos desmachas así esa junta en frío esa separación esos problemas el nivel de la cornisa tiene que ser mismo cómo va a ser que esas dos cornisas se juntan ahí y el nivel hay una degradación de altura que debió que pasó ahí hay la cornisa debió estar así alineada una con otra no así entonces si no tenemos que ayudar con el nivel de antepecho de la casa pues lógicamente pasan esas pasas ahora hay que tumbar ya se lo trae porque de afuera se ve muy feo vamos a hacer este nivel de losa se marca y tiene un metro lo que tiene que pasar que este nivel de losa el cálculo de la rampa debió de aquí que comienza vas a partir de aquí no vas a partir de allá porque lo que se pasa que se genera un quicio ahora la losa está terminando aquí y el nivel de estructura debe ser aquí usted debe ser todo lo contrario muy importante que esa pendiente de la rampa ok se calcule para que cada escalón tenga una altura el escalón tenga una altura de 16.5 yo ya lo había hablado en otro vídeo si le ponen más de 16.5 centímetros se va a alcanzar el subir si le ponen menos de 16.5 lo que pasa es que se pueden tropezar entonces tienen que calcular la altura de la losa a la losa de piso que está aquí arriba para que esta escalera pueda suceder y así sea curada pero eso es lo que tiene que pasar estos espacios que tenemos debajo de la escalera ok deben de funcionar normalmente son espacios que parecen muertos pero si estos espacios se vienen usados para almacenar la bomba de agua ok el tema mecánico los protegeros pueden utilizar y así la bomba no tiene que estar en otro lío estos espacios se pueden usar también para otro tipo de mecanismos y el tema es diferente nada lo mismo que pasa aquí ok que normalmente se usa para un baño de servicio porque le pasa perfectamente ahora fíjense como aquí también la punta de esa escalera y que también volvemos a tener el tema de filtración muy importante el tema de filtración aquí en los baños el nivel es muy importante tenemos que tratar de que el nivel se mantenga ok porque esto puede ser otra persona si una persona va a entrar por ejemplo en silla de rueda necesitamos que esta puerta sea más grande y que no tenga de nivel en toda la casa en vez de que una puerta esté rica la podemos llevar a un medio y así pueden pasar lo mismo pasa en todos los dos niveles de la casa fíjense como aquí al parecer lo que pasó fue que tuvieron que romper para poder colocar la estructura y eso también debilita un poco la pared fíjense como aquí el paniente también tuvo una mala presión entonces normalmente cuando vamos a hacer una estructura no nos podemos llevar por el precio más barato porque hay que ir dando el precio más barato normalmente lo que estamos buscando hay que manejar más o menos para ver que pase para después que pase o para después va a hacer nosotros lo tenemos que pagar dos yo sé que muchos de nosotros dicen los arquitectos son muy caros yo mejor compro sobre material pero al final lo que lo gastan en el sitio vamos a ver un poquito de la cisterna miren en la cisterna si se fijan yo voy a tirar el lacer para ver si pueden ver el fondo lo ven ahí el fondo ese es el agua ven el lacer ahí entonces si yo miro la cisterna y la miro me voy a dar cuenta que tiene 2.77 ok si cojo la cisterna la pongo aquí abajo el lacer y miro para allá me va a dar la pared y me va a dar 2.71 y si cojo ahora y lo miro para acá me va a dar las dos partes normalmente por la medida que tiene la cisterna es más grande de la cuenta y lo que pasó fue que ahí se gastó más en el espacio en la cisterna lo que se está buscando es que en la casa cada persona va a usar 200 litros diarios eso es bañándose, cepillándose, cocinando, lavando los vehículos cuando yo pongo de más lo que estoy agrandando la cantidad de hormigón que está usando allá abajo agrandando la cantidad de acero, agrandando la cantidad de movimiento de tierra y por ende pues voy a consumir más dinero entonces tengo un almacenamiento que es duplicado que nunca voy a usar y ese no lo puedo usar en otras cosas importante el tema de la cisterna vamos a hablar un poquito del nivel del piso entonces otra cosa importante cuando yo voy a pasar de la marquesina a la casa ok yo tengo que ver bien el tamaño si yo mido aquí con el lacer el lacer me dice que tenemos un ancho de 90 centímetros pero cuando yo coloco las puertas con las dos ampas lo que va a tener es 80 centímetros entonces muchas cosas que quiero entrar por aquí ok no voy a poder ojo con eso porque normalmente vamos a llegar con el vehículo de aquí y lo más cómodo que si está lloviendo es pasarlo por aquí entonces esta puerta tiene que ser un poquito más grande vamos a ver el nivel de acera en esta parte de aquí fíjense que tenemos dos vigas tenemos dos vigas que aguantó de aquí y tenemos otra viga ahí claramente se ve que hay una viga que está de más que lógicamente no se estructura del principio y por eso tenemos un apoyo en esta estructura de aquí que no debió de pasar si yo mido que tengo de aquí a esa pared a esa pared me voy a dar contenido ahí por debajo de 5 metros o sea que ahí es el esfuerzo de tuve que tirar para que no pasara eso lo mismo que con la columna si yo mido la columna de separación yo te tengo ahí tengo la separación de 1 y ahí esa es la columna donde va vamos a ver que va vamos a ver el nivel a ver si pueden coger la altura ahí es importante fíjense en el content la diferencia que tenemos ok entonces este es el nivel de content y se supone que está el nivel de acera este es el nivel de content y se supone que está el nivel de acera pero que pasa la acera está por debajo del content lo que quiero decir que aquí abajo en la casa el nivel todavía es menor lo que tiene que ser al revés tiene que haber un nivel y esta puerta va a haber que subirla porque cuando esa calle la echen que todavía no es aquí esta calle va a subir 6 centímetros y lo que va a pasar que como la calle está por encima del nivel de la casa todo el agua se va a poder en algún momento acumular aquí y vamos a tener también problemas de filtración que quiere decir que esta gran puerta que ustedes ven aquí esta puertota ok que ya se colocó tiene un tamaño la vamos a tener que subir por encima del nivel de content para que no se ve lo que les estoy explicando eso es lo que va a pasar aquí fíjense aquí todas estas cosas lo importante es poder tener conciencia para rescatar la casa la casa ya ha avanzado tiene muchas cosas que hay que resanar aquí la idea no es señalar ni acusar a nadie aquí la idea es poder entender el estado actual que tiene y cómo la podemos llevar a un mejor propósito poder entender la magnitud y poder ponerse para vamos a ver un poco de afuera vamos a ver lo que le explicaba ahorita en la junta de esos dos volúmenes que están aquí yo quiero que le ponga mucha atención a la junta de la cornisa miren como el volumen de la derecha al juntarse con el volumen de abalcón las cornisas no estaban al mismo nivel eso es lo que va a tener que pasar que es que tumba toda la cornisa y subía en la coincidencia en aquel lado de la estructura aquí sí quedó fíjense cómo hay el nivel de la colusa del volumen que está al lado sí coincidió con el que está atrás tiene cierta coherencia cada vez que yo termine un muro cada vez que yo termine una columna yo necesito que la cornisa me dé la vuelta para que el coronamiento sea completo lo que quiero decir que cuando voy a poner aquí la puerta en esta junta pueden pasar lo mismo si la cornisa viene ahí el coronamiento debió de ser completo y no que termine con una mocheta porque ahí se ve que el cálculo de la puerta no lo calcularon bien miren, la puerta no está dejando de bien la puerta más alta o el muro más alto o la puerta más alta para que el cerramiento de la cornisa sea completo como pasó aquí aquí queda bien ok, aquí no porque lo que hay es un tema del nivel del nivel de suelo vamos a verlo aquí vamos a entrar a la casa en esta secundaria que no es lo principal yo necesito que toda la área asociarse lo que va a ver aquí ustedes se van a fijar en los restos que vamos a colocar paralelo a esto en la piscina y atrás viene el pata de pérdola estas pérdolas lo que tienen que estar aquí es que si esta es la vía sustocial de la casa si esta es la vía sustocial de la casa yo necesito conectar la sala y la terraza que cuando yo entre ustedes la ven ahí la puerta principal la ven ahí cuando yo entre por la puerta principal lo primero que se vea es la piscina lo primero que se siente en la piscina porque la piscina tiene que ser diamantes y ya con la piscina aquí ok que se conecte allá atrás a la área de las pérdolas ok y aquí atrás el lado del jardín es una muy buena forma de que las áreas principales que tiene la casa las habitación y las áreas de la terraza puedan andar pero que la piscina siempre tenga este sol que ustedes también notan ok siempre tenga este sol por eso la hoguera va a ir al lado de allá del lado de la sombra donde ustedes ven antes de llegar a la puerta y ahí es que vamos a hacer la entrada secundaria eso es lo que tiene que pasar con la casa vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar esta salida es muy importante que lo tomemos en cuenta porque aquí lo que hubo fue una pequeña parte de planificación antes de echar la luz antes de subir la salida la tuvieron que hacer los últimos horas por ahí es muy importante también que en estos casos cuando se haga la reposición pues tenga la dosificación correcta para que estas cosas pues entonces si pueda trascender en el tiempo vamos a entrar ahora a la casa ya vamos a ver que voy a hacer para la parte exterior de la área de servicios tengo que tomar en consideración los escalones ok mientras menos escalones tengo pues mejor ok lo ideal es que solamente se los entran en una diferencia de esta manera cuando tenemos una puerta del tamaño fíjense donde comienza la puerta en blog y donde termina lo que va a pasar con el tamaño del peso de la puerta es que mientras más abrimos y más cerramos aquí va a haber una fuerza lateral en las esquinas lo que tengo es blog y debió tener una columna de manera que la columna que tiene una cantidad de hormigón armado ok pues pueda sostener la puerta fíjense aquí abajo lo que tenemos donde se está apoyando el perfil de la puerta aquí donde se está apoyando es en blog y no debió ser ok no debió ser sino una columna completa que me sostenga el peso del acero porque el peso se va a mover que por lo menos aquí ustedes se pillan si la tenemos bien ok aquí está empalletado yo voy a estimar que tiene una columna pero eso es lo que va a aguantar estructuralmente el peso si no estos blogs se van a ver un poquito forzados esto es importante que lo ponemos en consideración porque se supone que estas puntas deben de soldar como intentaron ahí al acero fíjense que trataron de soldar al acero pero fíjense como esto yo lo puedo estar a mover o sea no tiene está quitando cuando yo comienza a abrir esa puerta fíjense yo ya abro 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 y ahí eso tiene que tener problemas entonces en las puertas importantes lo que se busca es que sea seguro tanto para que no entre pero que la puedan usar sin problema aquí lo importante es tener claridad con el hecho para saber cómo recuperarlo todo se recupera todo ya lo que pasó pasó lo importante es saber el porqué de las cosas para saber cómo lo vamos a ver que la historia no se repita exceptional se gira en la época nos traen y hay que tener Gracias.